¡Vamos a ver cuántos indiesitos hay! ¿Listos? ¡Listos! ¡Hay muchos indiesitos! ¡Sigamos contándolos! ¡Ahora en inglés! ¡Estos indiesitos están muy traviesos! ¡No los pierdan de vista! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres indiesitos! ¡Cuatro, cinco, seis indiesitos! ¡Siete, ocho, nueve indiesitos! ¡Diez indiesitos son! ¿No están cansados de contar indiesitos? ¡No! ¡Bueno, sigamos! ¡Ten, little, nine, little, eight, little, indians! ¡Seven, little, six, little, five, little, indians! ¡Four, little, three, little, two, little, indians! ¡One, little, indian, boy! ¡Lalalalalalalalalala! ¡Lalalalalalal lagala! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marama miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marama miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato Marama miau 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 Sobrina de un gato Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marama miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazón y el rabo Marama miau 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 El espinazón y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marama miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marama miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas en un gato Marama miau 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 Siete vidas en un gato Miau 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 Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy levantando ¡Ah, bueno! Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Mmm, no molesten, me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? Mmm, me estoy poniendo los zapatos Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¡Cuidado, niños, corran! ¡Ay, no! ¡Ya estoy listo para buscarlos a todos! ¡Ahí viene el lobo! Juguemos en el bosque mientras el oro no está Juguemos en el bosque mientras el oro no está Cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Dormen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame mamacitas Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío Pío, 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 pío Debajo un botón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Ay, qué chiquitín, tín, tín De la pombo Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Miras el ratón, tón, tón, que me dio Martín, tín, tín, el muy juguetón, tón, tón. ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¡Muy bien, niños! ¿Todos listos? ¡Listos! ¡A cantar! Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco dos manitos, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Saco dos manitos, las hago bailar. Saco dos manitos, las hago bailar. La cierro, la cierro, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Na, 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 na.